¿Se puede perdonar cualquier cosa? Nos había quedado una pregunta ¿Se puede perdonar cualquier cosa? Te oriento un poquito Orientarme porque me siento muy perdido Habíamos dicho una frase Perdonar es liberar a un prisionero Y darnos cuenta de que ese prisionero éramos nosotros Eso implica que si yo creo que hay cosas que no se pueden perdonar Estoy condenándome a cadena perpetua Exactamente, implica que hay ofensas Que otro me puede hacer a mí Que me van a dejar condenado para siempre Y no hay nada que pueda hacer al respecto No quiero aceptar esa No quiero darle al otro la posibilidad De que encuentre una ofensa Que me deje para siempre atrapado Es verdad Pero yo tampoco quiero darme a mí la obligación de perdonar lo imperdonable No, obligación no Y si yo concluyo que uno debería poder perdonar No, debería no Estamos diciendo si es posible, no si debería Y pero estamos diciendo también Que si no puedo liberarme de eso, me quedo prisionero Entonces estamos diciendo si convendría Bueno No si debería Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Pero me niego a pensar Que es mejor para mí perdonar Lo que no quiero perdonar ¿Se entiende lo que digo? Digo Sí Hay cosas que me sublevan Hay cosas que me hacen hervir la sangre Hay episodios En los que alguien hace algo A otro alguien Y dice Alguien no tiene ninguna gana de perdonar No tiene ningún deseo de perdonar Aun sabiendo que lo daña Seguir anclado a ese resentimiento No quiere Deshacerse de ese resentimiento Bueno, pero habría que preguntarse ¿Para qué? ¿Para qué se aferra a ese resentimiento? Si, como dijimos la última vez Perdonar era dar por cancelado una deuda No perdonar implica no cancelar la deuda Sí Quizás yo creo Que si no cancelo la deuda En algún momento La voy a cobrar Yo no perdono Porque es un modo De sostener Que en algún momento El que me agredió El que me ofendió Va a reparar eso Yo no creo que sea así Yo creo que algunas situaciones En las cuales yo tomo la decisión En las cuales yo simplemente no quiero Perdonar a quien me ofendió ¿Te puedo hacer una pregunta personal? Total, estamos solos ¿Hay algo que vos No hayas podido Perdonar en tu vida? Bueno, la verdad es que no sé Si deciste que no he podido No he querido Creo que es algo Que me he querido Perdonar Y sí hay Sí 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 hay un par de cosas Un par de cosas Con un par de personas Que yo No he perdonado Y que tampoco quiero perdonar La verdad es que Si es cierto Lo que dijimos alguna vez De que perdonar Es dar lo mejor de vos A esa persona O a esas dos personas Yo no quiero darles nada Mucho menos lo mejor de mí Mucho menos Aunque eso me dañe Pero desde esa perspectiva Uno casi nunca quisiera perdonar Porque implica darle algo Muy valioso Alguien que nos ha ofendido Está bien Pero otra vez es un tema De costo y beneficio Si lo que yo tengo para dar De alguna manera Me compensa El liberarme a mí De la tensión que me produce Quedarme anclado A ese sentimiento negativo Entonces lo haré Pero si en realidad El sentimiento que siento El sentimiento que tengo El resentimiento que siento En realidad Es más pesado Más importante Y más trascendental Y forma más parte De mi dignidad personal Entonces preferiré Seguir pagando los costos De no perdonar A otorgarle ese beneficio Aunque esa persona No se entere De hecho La persona de la cual Una de las personas De la cual estamos hablando Está muerta De hecho no se enteraría Creo yo Si lo perdono No lo perdono No tiene que ver Con esa persona Tiene que ver conmigo Yo no quiero soltar Ese resentimiento Porque me parece Que violaría Mi integridad Perdonar una cosa Que es imperdonable Y que conste Que eso Que yo no puedo perdonar Ni siquiera Me lo hizo a mí Pero ¿No te parece Que Eso implica Un poco la idea De que perdonar Es lo mismo Que consentir Y según lo que decíamos Perdonar No es consentir Perdonar Perdonar Es dejar De esperar Que esa deuda Sea reparada De alguna manera Perdonar No implicaría Consentir Uno podría decir Yo no tolero eso Eso es intolerante Eso es No lo consiento De ninguna manera Perdoné 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 Ese episodio Ese evento Pero no lo consiento Tomo lo que me decís Tomo lo que me decís Vamos a suponer entonces Que yo sigo esperando Que de alguna manera La persona que hirió A esa otra persona Que no soy yo Repare eso que hizo Seguís esperando Que ese daño Se repare De alguna manera Porque no soy tan tonto De esperar Que una persona muerta Repare Pero Seguís esperando Que ese daño Sea reparado De alguna manera Y que Digo yo Una posibilidad No seas vos Quien tenga que ir a reparar No bueno Yo Yo creo que yo He reparado De alguna manera Ese daño Que hizo esa otra persona Y es parte De mi resentimiento También Y si no pude Reparar más Es porque Esas personas No me dejaron Reparar más En este caso Así que Es doble la lesión Pero Es muy posibilidad Que sea cierto Que en algún lugar Medio mágico Medio absurdo Yo siga esperando Que de alguna manera Esa o esas personas Que hicieron ese daño Puedan reparar O compensar O ayudar A esas personas A las que dañaron Cosas que sé Que no van a poder hacer Y como sé Que no van a poder hacer Entonces no estoy Dispuesto a perdonarnos Y esto es en la composición No será muy lógico Seguramente No será muy sano Para mí La verdad Claro Mínimamente Mínimamente parece que Tendríamos que Judicar esto seguro Que es No puede decidir No perdonar Me parece que Tendría que saber En función de qué No está perdonando Qué es lo que está Obteniendo Digamos decir No perdón Y saber Que sí o sí Va a pagar un precio Por eso Todo lo que no perdones Te implica Una cuota De Vamos a decir así Sufrimiento Seguro 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 Lo que pasa es que Bueno el sufrimiento Está ligado también Al sufrimiento Que sucedió Cuando el daño La ofensa La trasgresión Apareció Recordemos Aquella Aquella historia De Buda Buda Hablaba sobre la paz Y hablaba sobre el amor Y hablaba sobre la elevación espiritual Y sobre Satori Y un día En una de esas pláticas Que tenía Buda Frente a toda la gente Que lo escuchaba Con atención Un desconocido Un tipo que Buda No conocía para nada Se puso de pie Se plantó frente a Buda Y lo insultó Le insultó Le dijo que era Un ignorante Que era un delincuente Que era un comerciante Que mentía Que era falso Que lo que él hacía Era engañar a la gente Una serie de barbaridades Y de insultos A Buda Que lo escuchaba Impávido Jovinanda El gran amigo Y compañero de Buda Se puso curioso Se abalanzó Sobre el tipo que hablaba Y forcejearon un poco Y Jovinanda Finalmente lo echó Del núcleo De donde estaban hablando El hombre se fue Unos meses después Este mismo hombre Volvió a aparecer Pidió permiso Para hablar con Buda Se arrodilló Frente a él Bajó la cabeza Y le dijo He venido a pedirte perdón Estaba equivocado Y no lo sabía Te insulté injustamente Dije barbaridades Que nunca debí haber dicho Te pido por favor Te ruego Te imploro Que me perdones Y Buda le dijo Es imposible Que yo te perdone Porque nunca me sentí ofendido De lo que dijiste En todo caso Si tu culpa Necesita perdón Pedile perdón A Jovinanda Él sí que se sintió Dolido por lo que dijiste Y a mí me parece Que este es un nivel De elevación Que quien podría tener No sentirse ofendido De las ofensas No, yo estoy muy de acuerdo Que la mayoría de nosotros No podríamos perdonar Cualquier cosa Lo que me pregunto Un poco más es Si eso Nos sirve O no Si convendría Tratar de ir Hacia ese horizonte En este caso Como pone Buda Si sería bueno Para nosotros Movernos en esa dirección O no Seguro que No debemos estar ahí Pero una cosa Es que no estamos ahí Otra que No nos parezca Deseable O conveniente Acercarnos No, por eso digo Convengamos entonces Que lo mejor Para todos Sería poder perdonar Casi cualquier cosa El tema es saber Si eso se puede hacer A mí me parece Que la idea De que perdonar Implica más Dejar de esperar La reparación Que consentir Lo que se hizo Nos puede Ayudar Es decir Habría que trabajar más La idea de Cancelar la expectativa De compensación Si De pensar Que sea el mismo Que me ofendió El que tiene que reparar El daño Pero cuando el Papa Pablo II Viaja hasta Turquía Y se encuentra En la cárcel Con el tipo Que atentó Contra su vida Que le pegó Un tiro Que casi lo mata Y viaja Hasta la cárcel Justamente Para cobijarlo Para compensarlo Y para perdonarlo Para eso viaja Digamos Ahí No está esperando Ninguna compensación De nada Ninguna reparación De nada De hecho Con toda humildad Va a perdonarlo Le lava los pies Lo abraza Lo bendice Y lo perdona Y yo Cuando veía esa noticia Pensaba Wow ¿Quién puede? ¿Quién puede hacer esto? Y Es un acto De amor enorme En esta época Lo pienso como Un acto de amor Hacia la humanidad Un acto de amor Es decir Bueno La humanidad Es Fallida Bueno Y Y Y Aceptar eso Y Y Perdonarnos Todos Que tenemos miserias Si Y que a veces Ocasionamos daños Movidos Por esas miserias Es decir En realidad Estamos diciendo Que la capacidad Para perdonarlo todo Depende básicamente Del amor De amor Sin duda Sin duda Me parece que Perdonar es un acto de amor Porque es como vos decías Antes en el video De hace un tiempo Perdonar Es dar Lo máximo Dar lo más grande Que tengo Así como el primer video Que grabamos Sobre el perdón Nos abría Otra pregunta Que era Si se puede Perdonarlo todo Y que de eso Estamos hablando Este video También me abrió Una pregunta Que te intimo A que la contestes Ahora Según tu opinión Que es ¿Cómo está el perdón Con uno mismo? Primero ¿Somos capaces De perdonarnos A nosotros? Hablamos del amor Y del perdón Bueno ¿Nos amamos Suficientemente Como para ser capaces De pensar En perdonarnos? Y en todo caso Podemos perdonarnos Cualquier cosa O quizás Deberíamos Perdonarnos Cualquier cosa A mi me parece Que Deberíamos Perdonarnos Cualquier cosa A nosotros mismos Deberíamos Perdonarnos Todo Lo cual no quiere decir Ser indulgente Con uno mismo Es decir Habilitarnos A hacer cualquier cosa Y pensar que yo puedo Hacerle daño A cualquier persona De tal Después me perdono A mi mismo Y me soy Liviano Con eso Yo creo que No es eso Si me perdono Me cancelo La deuda Que tengo Conmigo Por haber Cometido Un error Que no quiere decir Ahora Me doy permiso Para seguir Equivocándome Livianamente No Me perdono El error Cometido Me Eximo De esa Deuda Y dejo Y dejo Y dejo De castigarme Porque castigarme Es el modo De reparar eso O sentirme mal O arrepentirme Andono eso No quiere decir No aprendo No quiere decir Bueno ahora Ahora cualquier cosa Puedo decir Y puedo perdonarme Y decir Y esto Nunca más Sabes que me Me obligas a pensar En que hay que tener Un cuidado El cuidado De ser muy cauteloso Respecto de que El perdón Para mí O para otros O de otros Para conmigo No significa Una autorización Un permiso Un aval Para seguir Equivocándonos Tanto es así Me parece Que Esa es la razón Por la cual A veces no perdonamos Porque pensamos Que implica eso Cuando Nos damos cuenta O nos demos cuenta De que quizás no De que son dos cuestiones Que se pueden separar Por ahí Podemos abandonar El resentimiento Y Aprender Y no consentir De que Acabo de hacer Un insight Terapéutico Supremo En medio De un video Quizás en realidad Yo no puedo perdonar Porque no puedo Permitir Que el perdón Signifique Que hay otros Que pueden hacer Lo mismo Y que yo Lo voy a tolerar Es una manera De hacer Un reclamo Respecto De una postura Ideológica Es sentar Una postura Y por ahí No hace falta Mantener El rencor Para sentar La postura Gracias También Un reclamo Ver Un reclamo Por completo Les contos